Tierra de 18 a 24 meses, una hermosísima categoría, con perras de muy buena calidad en general, mucha esteticidad, algún producto de propiedad posterior que se marca, pero una hermosísima categoría le da un futuro, una posibilidad de futuro en la reproducción de perras de altísima calidad. Felicitaciones a todos. Ganan la categoría desde el primer momento, no tuvo dudas, una perra más que mediana, fuerte, substanciosa, con mucha alzatura, muy buena coloración, pigmentación, una muy buena conformación del tren interior, buena línea superior, la perra de la lupa que le da un comprimento de inclinación. Ganan la categoría con méritos, felicitaciones al propietario y al creador. En segundo, una hembra grande, fuerte, substanciosa, que no está en su mejor momento de pelaje normal, ganó las posiciones durante la competencia por sus condiciones anatómicas que ayudan, son ayudadas por su temperamento, su muy fuerte, que en ningún momento se conformó con su colocación y ganó los puestos con méritos por sus condiciones anatómicas y por sus condiciones de temperamento. Felicitaciones al propietario y al creador. En tercero, una hembra más que mediana, muy, muy armoniosa, con buenas angulaciones anteriores, muy buenas posteriores, una muy buena conformación, una muy buena colocación de la cruz, la línea superior es correcta, hasta la grupa que algo corta. Y se mostró en muchos momentos, un poco se apoyando en la anterior y por eso le sacó un poquito la armonía de movimentación. Pero es una bella perra con muy buenas condiciones de futuro. Felicitaciones, gracias. La que sigue una perra grande, fuerte, substanciosa, que no está también en su mejor momento de pelo, no se muestra así con sus mejores condiciones de belleza, pero una perra muy bien construida, con buenas angulaciones anteriores, el número podría ser un poco más inclinado, muy buenas angulaciones posteriores, buena línea superior, hasta la grupa que le dio un comprimento de inclinación. Se mostró en todos los pasos con mucha ganas de caminar y con su limitación en el tren anterior, que tiene un poco cortos los pasos anteriores y por eso está en este puesto. Felicitaciones, gracias. La que sigue una perra que me llama mucho la atención por su tipicidad, su osatura, por las condiciones anatómicas, especialmente un muy muy buen tren anterior que se conforma con un número y escápula de muy buen comprimento de inclinación. Tiene pasos amplios, la línea superior correcta está en la grupa que es algo corta. El tren anterior no lo acompaña el tren anterior. Por esto en la movimentación mucho a menudo se pierde la armonía, el mecanismo de transmisión de fuerza del posterior para el anterior. Y es muy bueno y esto hay que tener en cuenta también porque es una característica transmisible para la reproducción de una perra que tiene mucho futuro.